Resurge la leyenda del medallón de Kiko, el que marcaría las muertes de los personajes del Chavo del Ocho. Sin lugar a dudas, el Chavo del Ocho es todo un fenómeno de la televisión mexicana, pues es uno de los programas favoritos de chicos y grandes desde hace décadas. Parte de su gran éxito se debe a los inigualables personajes, pues todos ellos tenían sellos característicos que dejaron un legado que perdura hasta nuestros días. Sin embargo, las estrellas del programa también han causado polémica entre los televidentes por diversas razones quienes han elaborado extrañas teorías sobre la serie cómica y los actores, como la teoría del medallón de Carlos Villagrán, que supuestamente marca la muerte de todos sus compañeros. La teoría que circuló en redes sociales hace un tiempo decía que Carlos Villagrán, Kiko, poseía un medallón que marca la muerte de todos sus compañeros del programa del Chavo del Ocho. Ese misterioso collar era una especie de fera con una calavera en el centro y rodeado con las iniciales R, A, R, M, E, R, F. Y hace unos días varios usuarios retomaron esta leyenda en Tik Tok. Según quienes creían en esta teoría, las iniciales correspondían a los nombres de Ramón Valdés, Angeline Fernández, Roberto Gómez, María Antonieta de las Nieves, Edgar Vivar, Rubén Aguirre y Florinda Mesa. Dicho medallón coincidiría casi a la perfección con el orden en el que fueron falleciendo a los actores, a excepción de María Antonieta, con la cual supuestamente se invirtió el orden al morir Rubén Aguirre. El actor desmintió desde hace años esas conjeturas, pues ha mencionado en varias ocasiones que los creadores de la teoría modificaron la imagen de un medallón que él sí tiene y le agregaron las letras para hacerla coincidir con los nombres de sus compañeros. ¿Pero tú qué piensas? ¿Será que esta teoría es cierta? ¿Será que Carlos Villagrán nos está ocultando algo? ¿O solo será la imaginación de los fans de este programa? Eso quedará a tu criterio. Si el video te gustó, por favor compártelo y suscríbete al canal para seguir viendo más videos como este. Y como lo prometí, antes de irme mandaré algunos saludos. Saludos para Deadbeat530, Jonathan Jordán Rodríguez, Wuxer, Aleche. Si quieres un saludo, por favor pídelo en este video. Y te saludaré el próximo viernes. Somos Snooplay. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!